Y ahora vamos hasta la Plaza de la Fe, donde se celebró ayer el acto oficial para conmemorar el 35 aniversario del derrocamiento de Anastasio Somoza de Baile, el último representante de la dictadura dinástica de los Somoza. Ismael López nos cuenta la historia. Las multitudes llegaron en buses y camiones, provenían de todos los departamentos del país, en un alarde de derroche de recursos públicos. Sin embargo, miles no pudieron llegar hasta los alrededores de la tarima central, y en la Plaza de la Fe aún quedaron espacios vacíos. En el escenario principal, todo estaba apuntado en un guión minuciosamente preparado por la primera dama, para la actuación estelar de dos personajes, el comandante Daniel Ortega y la propia Rosario Murillo. La cita original era a las 4 de la tarde, pero mientras Ortega llegaba, la población fue entretenida con canciones y consignas. Todo era emoción. Desde niña, yo soy sandinista hasta la muerte, y entonces mi hijo va por ahí mismo. ¿Y esas armas y esos tiros? Porque así, así estábamos armados, entonces, hoy estamos desarmados, gracias a Dios, porque hay paz y libertad, estamos en un país libre. ¡Viva el sentido! A las 6 y 50 entró el comandante acompañado de Murillo, y un invitado especial. ¡Y seguimos de México a vencer! El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ya Nicaragua está avanzando, junto a Daniel seguiremos caminando. Previo a su ingreso, el cielo se iluminó con juegos pirotécnicos. El acto comenzó como un concierto masivo. Hubo música revolucionaria de los años 70, canciones de los últimos años, que plagian hit internacionales y hasta Andrea Bocelli. Ortega saludaba a la muchedumbre teniendo como fondo la recién inaugurada fuente de agua, que sustituyó a la concha acústica construida por el fallecido exalcalde de Managua, Gerti Levite, que fue destruida sin mayor justificación. La primera dama leyó mensajes enviados a Ortega por el comandante Fidel Castro y su hermano Raúl. Querido Daniel, saludo la victoria sandinista del 19 de julio con el mismo entusiasmo, como si fuera el 26 de julio de 1953 o el 1 de enero de 1959. Nicaragua se ha convertido en un baluarte ya irreversible de la lucha antiimperialista. Tú y Rosario, como lo fue también después el líder bolivariano Hugo Chávez, campeón ineludible de la lucha por el socialismo y la revolución antiimperialista en América Latina, ocuparán un lugar de honor en la historia de los pueblos de este continente. También presentó a los invitados especiales. Un fuerte abrazo del pueblo salvadoreño, del gobierno. Como dijera Fidel en aquella memorable ocasión, nada nos recuerda más nuestras propias luchas. A las 8 y 32 minutos de la noche comenzó su discurso Ortega, pero antes retumbó en los parlantes de la plaza la canción de El Gallo y el Navajado, su himno de campaña en las elecciones de 1990. En los momentos de alegría y en los momentos de dolor, siempre he invocado a Dios y le he agradecido a Dios. Para llegar a Sandino, primero llegué a Cristo. Para llegar a la Revolución Cubana, primero llegué a Cristo. Para llegar a Marx, a Lenin, a Engel, primero llegué a Cristo. Para llegar al pueblo, primero llegué a Cristo. Ortega anunció la presencia del fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez en la tarima principal y, para sorpresa de todos, hizo colocar una estatua del líder bolivariano. Y aquí está Chávez. Durante 50 minutos, el caudillo del FSLN se dirigió a la multitud, que poco a poco fue abandonando la plaza. Ortega elogió al futbolista costarricense Óscar Duarte, nacido en Nicaragua y que brilló en el pasado mundial con la selección TICA. Que cuando lo descubrimos en la selección de Costa Rica, colocándole el primer gol, nada más y nada menos que a Uruguay, se lanzó de cabeza allá y el gol para adentro. Y recibía a Óscar, que llegó con toda su familia. Sobre los grandes temas nacionales no se pronunció. Hubo silencio sobre el futuro del lago Cozibolca, el precio de los frijoles o sobre el diálogo nacional y la reforma electoral demandada por los obispos. Y apenas se refirió a su promesa del megaproyecto del canal interoceánico. La celebración del 19 de julio, sin embargo, se tiñó de sangre. Un grupo de armados atacó cobardemente en el norte del país a una caravana de buses repletos de simpatizantes sandinistas. Los ataques se perpetraron en Ciudad Arío y en San Ramón, en Matagalpa. Cinco personas fallecieron y 25 resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad. Hemos capturado a cuatro personas localizadas en los alrededores del lugar donde ocurrieron los hechos que se encuentran en este momento en auxilio judicial. En este momento, equipos especializados de la Policía Nacional se encuentran desarrollando las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de estos hechos criminales.